Los tiraron al suelo y mataron, los pusieron en el suelo, los ya tirados y a quemar ropa, los impactaron con balas, ¿verdad? Bueno amigos, aquí seguimos buscando un lugar donde hace muchos años fue una masacre, porque vinieron a jugar aquí las personas, un equipo supuestamente que eran contrarios a este lugar donde eran diferentes pandillas, entonces ellos lo mataron, mataron a nueve, entonces nosotros seguimos buscando acá, pero la gente no quiere comentarlos nada, quizás teme todavía por su vida comentar información y pues nosotros también andamos exponiendo mi vida, porque realmente ven, andamos aquí en estos lugares solos, que casi no hay casas, pero realmente estamos bien interesados en querer conocer la historia, cómo sucedió que mataron a estas nueve personas así de la nada, así que aquí estamos, vamos a ir nosotros buscando a ver si encontramos esta cancha donde mataron a estas nueve personas o jugadores aquí en Zacateculuca. Pues no damos con la cancha, pero vamos a seguir buscándola y con seguridad la vamos a encontrar, ¿verdad? Porque no nos quieren dar información y pues ya que ustedes están interesados de conocer estas historias, qué realmente sucedió, muchas personas y con estos lugares claramente antes no se podía accesar. Pueden existir personas por ahí porque buscan los lugares más solos. Miren, aquí está todo solo esta calle. Pueden ver, hay una escuela, que en esa escuela lamentablemente, como en ciertos lugares de parte del país, personas no podían mandar, padres no podían mandar a sus hijos a la escuela, por la razón de que ahí mismo hasta se los reclutaban, maestras corrían el peligro de venir a darles estudio a sus alumnos, por lo mismo de que era tan peligroso y muchas veces se las agarraban y muchas veces hasta las desaparecían. Hoy en día las cosas han ido cambiando, pero como esta escuela y como en este cantón muchas personas tenían el temor de visitarlo y hasta mandaron a sus hijos a la escuela, por lo mismo de que podían perder su vida, porque realmente de ahí muchas veces no regresaban. Miren, lugares como esos, bonitos, que tienen ciertos lugares que los podemos disfrutar. Ahí está, miren, está cayendo el chorrito de agua. Pero tristemente, anteriormente no se podía visitar por lo mismo, porque era peligroso, aunque puedan existir cosas bonitas acá. Bueno, pues sí, como pueden ver, antes, después de que pasó eso, a lo mejor ni carros podían adentrar, hoy en día pues sí adentran carros. Pero aquí a mis espaldas, aquí de este lado, todo esto era parte de la cancha, pues, y pues lamentablemente después de eso se terminó. Fue tan complicado, fue tan peligroso, que por eso vengo recorriendo, para que se den cuenta más o menos toda la parte que era, parte de la cancha, parte donde la gente se... Aunque realmente, pues, ustedes saben, el gobierno está trabajando. Pero miren, hoy en día hasta carros vienen por esos lados. Y así de esa manera, pues, las cosas han cambiado. Por razones de los muchachos, anteriormente habían personas que tenían fincas acá. Fincas, porque aquí son bastantes fincas de mangos, de bananos y otras frutas. Pero anteriormente no podían entrar por lo mismo, porque realmente no se podía entrar. Hoy en día ya la gente está comenzando a entrar y regresando a cuidar sus fincas, a recoger mangos. Y de esa manera, pues, ir sobreviviendo. Ustedes ya saben que antes no se podía hacer eso. Esa es una finca, así. Todos estos lugares acá son fincas y, pues, personas, pues, tienen sus fincas que realmente antes no podían venir a sus fincas por lo mismo, porque no podían salir. Así que te dieron abandonado todos esos lugares. Y, pues, hoy en día sí ya, pues, las están retomando y de esa manera, pues, poder hacer otras cosas. Bueno, amigos, aquí nos encontramos. Aquí me encuentro con una persona. Miren, wow, hasta los mangos, miren, tremendo mangote. Miren. Hey, qué rico huele este mango, eh. Qué rico. Lo vamos a tener que guardar. Pues, miren, aquí nos encontramos. Déjeme que lo pongo por acá. Aquí nos encontramos con una persona que nos va a contar un poquito de la historia de la masacre que hubo aquí en la cancha, ¿verdad? A donde jugaba anteriormente, supuestamente, que le llamaban al equipo del Milano. Lamentablemente, fue muy sonado aquí, pues, a nivel nacional y también aquí en Zacateculuca, porque, pues, aquí en Zacateculuca, este, que los contrarios mataron, supuestamente, a nueve personas. Pero, escuchemos lo que nos comenta aquí la persona que nos va a contar un poco de la historia. Y, por seguridad, él no va a salir para proteger su identidad. Así es que, amigo, ¿cómo estás? Por aquí, varón. Gracias por darles la oportunidad de saber un poquito de esa historia. Y seguro que no, no, no me están grabando. No, no se me ve el rostro. No, 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 no se te ve el rostro. Es solamente lo necesario, nada más, pero el rostro no lo podemos sacar por tu seguridad y protección a ti y, pues, a tu familia. Mire, varón, sí, eso fue una masacre acá, acá en el cantón, ¿verdad? Toda la gente siempre nos recordamos eso, eso que sucedió, ¿verdad? Mire, fue un domingo, ¿verdad? Por la tarde, el equipo de acá siempre venían otros equipos a jugar contra nuestro equipo, ¿verdad? Y en el otro equipo venían jugadores que eran de otra, de otra, de otro lugar, ¿verdad? De otra comunidad que al parecer eran contrario, ¿verdad? A los de acá. Y también esto sucedió, ¿verdad? Y de repente estaban jugando y los muchachos se acercaron, ¿verdad? Y comenzaron a forzarse, a forzajear, así a discutir con uno de los jugadores, ¿verdad? Y comenzó el hecho ese. Que al punto que lo golpearon y los tiraron al suelo y mataron, los pusieron en el suelo, los ya tirados y a quemarropa, los impactaron con balas, ¿verdad? Es un suceso que todas las personas que estaban en la cancha comenzaron a gritar, ¿verdad? Es algo que las personas de este tiempo no se olvida. Y entre las personas que había ahí, de los muertos, había dos jóvenes también, que ellos sí pertenecían, ¿verdad? A los grupos de los muchachos, pero también murieron, pero todas las demás personas eran inocentes. Y uno de los vecinos del lugar sí conocía a uno de los que asesinaron. Entonces, al ver que estaba sucediendo eso, uno por querer salvar a uno de los jugadores, el vecino asesinó a uno de los muchachos. Y como ustedes ya saben, eso salió en todas las noticias. Nosotros tuvimos un buen tiempo, un gran temor a hoy en día. Quizás por eso nadie le ha querido comentar, nadie le quería decir dónde es que está ubicada esa cancha. Esa cancha ya no existe. Esa cancha, mire joven, hoy es una iglesia. Ahí se hizo una iglesia católica, ¿verdad? Para la comunidad. La familia de esa finca, donde estaba la cancha, decidió donar ese terreno para que se convirtiera en una iglesia, ¿verdad? Y lo demás, ahí alrededor de esa finca, hay familiares ahí que viven, viven ahí. Entonces, lamentablemente, sí, realmente dos sí eran contrarios, pero los demás eran inocentes. Entonces, en pocas palabras, de nueve personas a siete personas no tenían nada que ver. ¿Hasta dónde llegaba la situación de que no podían ir de un lugar a otro hasta jugar? Porque realmente perdían la vida, pero realmente es cruel. ¿Cómo te sentiste tú después de que sucedió eso, esa situación difícil, viviendo aquí en el área? Y pues, por lo mismo, por seguridad. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Te tenías temor en cuanto a ello? ¿O salir o X cosas? Sí, sí, todos teníamos miedo. Por esa razón también, todos decíamos que mejor que nada no existiera la cancha. Porque recuerden que los equipos así de cantones, ¿verdad? Visitamos otras canchas, se visitan otras canchas y... Entonces, el temor que vinieran personas de otro lugar, eso era algo que sucedía antes, que uno no podía visitar otro lugar. ¿Cómo te sientes hoy en día, después que parece que, no sé si fue, no sé si estoy tan perdido, que me han comentado, fue en el 2006, parece que dicen, algo así? Sí, por esa fecha fue. Ok, ahora, después de tantos años que ya han pasado, puede decirse que pasaron, ¿cuánto? No sé, 2006, como unos 18 años más o menos, algo así, 20 años. Entonces, ¿cómo has vivido todos estos años? ¿Y cómo te sientes hoy en día de las cosas que están cambiando poco a poco? Se ha vivido en miedo, ¿verdad? Hay personas que tal vez tenían posibilidad de construir su casa, ¿verdad? En su solar, en su terreno. Todos estamos con el temor de no construir porque... Uno nunca sabía quién podía ser o quién no podía ser y después lo podía fregar a uno. Yo imagino que tú tienes parte de, así como se ven aquí atrás de nosotros, hay muchos mangos, son fincas acá. Muchas de estas personas, y gracias por tu información, no se podían utilizarlas por lo mismo, o sea, vivían atados. Sí, joven, fíjate que yo tengo un compadre que tiene una finca acá en el lugar. Él tiene una finca con mangos, tiene de guineos. Él vive ahí en Zacatecoluca, en la ciudad, y ha pasado mucho tiempo que no visitó su finca, ¿verdad? Yo, o sea, yo ahí le volaba ojo, ¿verdad? Pero más no se podía hacer. Y las personas tenían temor de venir acá al lugar. Porque me imagino, discúlpame la pregunta, me imagino que muchas veces a lo mejor viste pasar personas que llevaban a lo mejor hasta otras personas, a lo mejor, como son lugares solos, a lo mejor hasta quitar la vida, quizás, supuestamente, me imagino, en estos lugares solos. ¿Nunca viste algo así, parecido? Yo no puedo comentar, ¿verdad? Porque nunca había ese hecho, ¿verdad? Lo que sí, que muchas veces los muchachos paseaban acá por el cantón armados. Amigos, aquí nos encontramos, a mis espaldas, como pueden ver, encontramos el lugar que andaban buscando, donde fue una masacre, que mataron a nueve personas, porque supuestamente eran de un equipo contrario. Pues aquí atrás era una cancha, una cancha de fútbol. Y pues la gente venía a jugar, como ustedes saben, pero lamentablemente aquí atrás sucedió que supuestamente vinieron contrarios, que no se podía, y pues aquí mataron a nueve personas. Ahora, antes sí realmente era la cancha, después de que sucedió eso decidieron claxurar completamente, no más cancha de fútbol. ¿Por qué? Porque fue macabro lo que sucedió, mataron tantas personas, y los dueños parece que decidieron donar esta parte para que hicieran una iglesia. No se puede accesar, ¿verdad? No se puede accesar por respeto, pero realmente sí pueden ver que aquí, lo que una vez fue una cancha donde las personas venían a extraerse, ya no existe, sino es una finca, y pues es una iglesia católica para que las personas se reúnen. Miren, qué bello, qué bonito este lugar rodeado de mangos. Vamos a ver si encontramos algunos mangos por acá. Miren, aquí me encontré un mangote, miren, tremendo mango. Aquí está otro, pero no está tan bueno. Vamos a ir buscando a ver si encontramos unos manguitos acá. Wow, miren, aquí está otro. Delicioso se mira. Amigos, anteriormente no podía uno ni visitar cualquier lugar, ni recoger un mango, porque realmente no se podía entrar a estos lugares. Era tan peligroso que uno entraba, o cualquier persona, entraba a recoger un manguito, y pues no salía, perdía la vida hasta por un manguito. Yo sé que muchos de ustedes vieron las masacres aquí, que sucedió aquí en Zacate. Coméntenme qué opinan de ello, comenten de algunas personas que estuvieron más cercanos a ese lugar. Y así de esa manera, pues, así como me han comentado a mí, que un día en la tarde encontraron llena la calle, cerrada de helicópteros y de policías, porque habían matado a nueve personas. Coméntenme qué opinan, para así de esa manera traerles más videos parecidos a esto. Que hasta para esa fecha, no sé si se dieron cuenta, y pueden buscar la noticia, que hasta vino el ministro de defensa, de tan peligroso que estuvo, y tan cruel que estuvo esa masacre, hasta esa persona importante vino a este lugar. A consecuencia de eso, para esa fecha, estaba la mano dura de Tony Saka, que esa mano dura no sirvió para nada, sino pues, ya ustedes saben lo que sucedió. Fue una noticia nacional e internacional, que hasta en el rojo vivo salió, de tan cruel que estuvo esa masacre. Bueno amigos, quiero agradecer de antemano, a todos los que están viendo mis videos, a todos los que han visto mi video, gracias, se les agradece mucho. Coméntenme qué opinan, en cuanto a este video, qué les ha parecido. Y pues, así como este lugar, hay muchos lugares, de que realmente, pues, fueron asediados por los chicos malos, hoy en día, está mejor, pero, lamentablemente, antes, no entiendo por qué, y no me pasa por la cabeza, por qué personas no podían ir a otro lugar, y supuestamente, eran diferentes, o eran contrarios. Hoy en día, está más seguro, hoy en día, está más accesible, y, tristemente, pues, se han pasado muchos años, hoy en día, las cosas han cambiado. Gracias, amigos, les mando abrazos, buenas vibras, y al rato, les traigo otro nuevo video. Gracias.